Este balón es el de... Este balón es el de... Este balón es el de... Este balón que te jodó la cámara, a ver. Oye! La gente te jodó la cámara, a ver. ¡Alta! ¡Alta que te jodó la cámara! Bueno, ahora que no vas a comer, me he quitado los nientes... Me he quedado tranquila. ¿A qué te quitó? A lo mejor después... No, a lo mejor que te coge... Mírales estos. ¡Me cuento! Un ratito. Le muevo a la calle. Mi corazón, es que me cuento. ¡Va a la calle! ¡Saca tres por dos! ¡Ya me cuento los dos! Ya me cuento los dos... ¡Ya me cuento! ¡Ya me cuento los dos! ¡Ya me cuento los dos! ¡Claro! Para el canal. ¡Gracias! 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 ¡Lo siento! ¡Gracias! 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 ¿Quiere el Baspacchi? ¿Los veis? ¡Sí! Si son todos los que barpachi son frijos, tengo que poner yo. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, venga. Quítate. ¿Quiénes son los otros? Mejor me pongo el sol. ¡Vamos! ¡Se va! ¿Quién es barpachi? ¿Eh? ¿Quién es barpachi? ¿Quién es barpachi? ¡No! ¡No! ¡Va a perder! ¡Bueno! ¡Vamos! Pero quítate. ¡Eh! 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 ¡No, no! ¡Estáis! ¡Estáis! ¡No, no! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Bien,ín! ¡Ya lo sé! ¡Viva la teléfono! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. 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 No, 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 no.